Continuemos con más en esta, la tercera edición de Noticias TVT. Recuerde que nos está siguiendo en vivo a través de radio, televisión e internet. Bueno, hemos estado escuchando, también usted se ha reportado con nosotros en torno a lo que nos preocupa a todos, que es la economía y el transporte. La movilidad en Tabasco es una de esas preocupaciones de la nueva administración estatal. Por ello me da mucho gusto saludar y darles, desearles un exitoso año en todos los sentidos, en esta etapa en la cual colaboran con la administración del gobernador Adán Augusto López Hernández, a dar la bienvenida a quien es la titular de la Secretaría de Movilidad, la doctora Egla Cornelio Landero. Secretaria, buenas noches, bienvenida. Y viene acompañada, me ha mucho gusto saludar a Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, quien es subsecretario del Transporte de la Entidad. Bienvenido, buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar porque sin duda también van a salir preguntas y comentarios acerca de quienes somos usuarios del transporte y también de quienes manejan, mantienen esta encomienda. Y bueno, supimos, 31 de diciembre sale la publicación en el periódico oficial del aumento a la tarifa del transporte en Tabasco. Doctora, ¿cómo se dio todo este? ¿Cómo es el panorama, el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy en esta alza del transporte? Sí, muy buenas noches, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias al público que nos escucha. En esta noche les vamos a platicar del tema de las tarifas, ¿verdad? El gobernador, Adán Augusto López Hernández, cuando toma posesión, pues nos encontramos que estaba publicado ya en el periódico oficial del Estado las nuevas tarifas para el transporte público, tanto urbano, del municipio del centro, como de taxis, como los foráneos. Esto es en todo el Estado de Tabasco. De ahí entonces estamos viendo que para la población, para el usuario, pues fue un golpe, porque estamos con la cuesta de enero y entonces les pesa el cobro de estas nuevas tarifas. Advirtiendo que cada día era más la situación que, desde que llegamos el día 2 a la Secretaría, el reclamo diario era entre los usuarios y los choferes del servicio público. Entonces el señor gobernador nos instruyó que revisáramos estas tarifas, qué pasaba, si eran idóneas o había que hacer una revisión. Ayer mismo hemos visto todos, hemos participado, yo creo que también ustedes lo han visto, la población ha tenido en cuenta que el gobernador se ha reunido con los transportistas. Se hizo la convocatoria a los prestadores del servicio, que son los concesionarios y los permisionarios en el Estado de Tabasco, quienes atenta y amablemente acudieron a una reunión con el señor gobernador a Palacio de Gobierno y, bueno, han tenido un diálogo muy ameno y todos han tenido la idea de aceptar esa invitación del gobernador, quien les ha manifestado la preocupación por la sociedad, porque al final del día el usuario, las familias son las que están resintiendo estas tarifas y los señores transportistas han sido también colaborativos y se han sumado a esta petición que el señor gobernador les ha hecho de apoyar la situación del Estado. Todos tenemos conocimiento que Tabasco tiene un alto índice de desempleo, también tenemos la cuesta de enero, tenemos muchas situaciones que afectan el bolsillo de las personas, de las familias sobre todo, porque en las reuniones de mesa de trabajo que tuvimos tratando de acercar a los transportistas con los usuarios en los que estaban discutiendo las tarifas, que no quiero pagar los 16 pesos, que quiero pagar los 12 pesos o los 14 que venía pagando, lo que siempre nos dicen, bueno, es que tenemos dos hijos, tenemos tres hijos, los cinco pesos, los dos pesos suman tanto y va. Entonces, el gobernador advirtiendo la sensibilidad social, porque no podemos perder de vista que la sociedad es la que mantiene el ritmo de un desarrollo en un Estado. Entonces, aquí los transportistas, pues que sí le dijeron al gobernador que atendían, a que ellos también tienen gastos y que se requiere el incremento de las tarifas, y es que es cierto, las tarifas de los taxis se subieron en 2013, ya han pasado algunos años. Las tarifas del transporte público en la ciudad, en el centro, 2016, en los transmetropolitanos, ahora sí que en las villas, en las pavillas, en las... Suburbanos, ¿no? Suburbanos. Acá, ¿qué pasó? Que, pues, 2017. Entonces, sí hay la necesidad de subir la tarifa, del alza de tarifa, pero yo creo que hay que revisarlas. Y entonces, lo que se les planteó fue que vamos a hacer esas revisiones, y el gobernador les planteó a los transportistas que apoyaran en este momento para que las tarifas que están publicadas en el periódico oficial, que ahora traigo, que fue publicado el 31 de diciembre de 2018, no entraran en vigencia y que dieran un tiempo de seis meses. Ellos aceptaron, y en estos seis meses, que esto es al 9 de julio, debemos de estar anunciando qué tarifas serán para el transporte, y a partir de ahí, pues, la ciudadanía tendrá conocimiento, porque nosotros vamos a trabajar en este periodo haciendo el análisis de todo. Lo que se debe de hacer es un análisis técnico, considerando los, ahora sí, los cambios económicos que hay en todos los factores que integran la economía. Y quiero retomar, aparte del anuncio que hizo el gobernador de Tabasco, a don Augusto López Hernández, en cuanto que va para atrás lo que salió publicado en el periódico oficial, de hacer esto, también declaraciones suyas, que aquí las tuvimos en Noticias TVT, que se trata de que sea un acuerdo que beneficie a todas las partes. Ahorita que escuchábamos el sondeo que hizo nuestro equipo de Noticias TVT, decían, bueno, que el servicio sea óptimo, estamos considerando el combustible, estamos considerando la inversión de las unidades. Todas estas cuestiones, ¿se van a trabajar en estas mesas? ¿O cómo será la logística de estas mesas de trabajo? Conforme a la ley de transportes, realmente dice que cuando se van a alzar las tarifas del servicio público, debe de hacerse un estudio técnico, sí, escuchando la opinión también de los transportistas, pero considerando todo el entorno. En este caso, hemos quedado en el acuerdo que nosotros vamos a ir haciendo el estudio técnico y también mesas de trabajo que vamos a abrir a partir de ahora con los transportistas. Vamos a escuchar a ellos, pero también a la sociedad la tenemos en cuenta, porque al final del día el Estado tiene una obligación constitucional con los usuarios, garantizarle el derecho humano a la movilidad y al transporte. Entonces, por eso, da en concesión, da en los permisos para que lo exploten, los particulares, pero el Estado es el que tiene que garantizar el servicio y lo regula también. ¿Ya hay fechas para estas mesas de trabajo? Esas mesas de trabajo las vamos a ir haciendo. Hoy hemos tenido una con un grupo ya de transportistas y así lo vamos a ir haciendo cada día sectorizadamente. Yo creo que esto nos va a ayudar también a que la ciudadanía, los usuarios, no se sientan sorprendidos, porque esto llegó como un regalo de reyes prácticamente. De repente dices, ya hay nuevas tarifas para el servicio público, pero no lo sabían porque como ustedes dieron cuenta, era un caos. Unos decían, es que nada más fue en el centro, es que no es en todo el Estado. Es que no hay un papel. Exactamente. Y muchos de esos reclamaban que no había un papel. De hecho, las camionetas que retuvieron en algunas comunidades fue porque pensaron que eran los choferes que habían pegado la tablita de cobro, porque no tenía sello, que porque no tenía firma. No tenía el membrete de la Secretaría. Que porque no tenía firma y que porque todo esto. Entonces, fue una confusión. Y bueno, pues aquí está el periódico oficial. Pero ahora nosotros sabemos que si bien esto fue publicado, ahora nos vamos a ocupar con este acuerdo consensuado, porque fue un acuerdo consensuado con los transportistas y con el gobernador para suspender la entrada en vigencia de estas tarifas y trabajar. O sea, sí habrá un aumento, se aplaza seis meses, pero va a haber también una justificación de cómo se va a aumentar, en base a qué y también ambas partes, digo, a qué se compromete el área de transportistas a brindarnos, como le decía una señora, un mejor servicio al usuario. Entonces, esto queda así, aplazado seis meses, mesas de trabajo, pláticas, acuerdos y bueno, subsecretario, que le reitero el agradecimiento por estar con nosotros hoy, Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, pues desde ayer y en estos días, como decía bien la titular de movilidad, la gente se ha estado comunicando que el taxi ya me cobra 30, que no, en la noche me cobró 45, o sea, hubo un caos porque no había también un papel y bueno, los transportistas y muchas otras acciones de, estaban fuera de control. ¿Cómo quedan oficialmente las tarifas y para qué tipo de transporte? Porque aquí nos decían, escuchamos a la Federación de Pochimóviles y lo que le comentaba de los taxis, por ejemplo. Claro, fíjese que específicamente todas las modalidades entran en este cambio. El evento que pasó en días pasados con el señor gobernador nos da la pauta en el sentido de volver a la tarifa anterior. Estas tarifas están tipificadas de la siguiente manera. Para que el público en general tome el dato, tenemos transportistas urbanos del centro, o sea, lo que es el urbano del centro sería 8.50. En el caso del estudiante, 4.50 específicamente. El Transbus, 8.50, con el descuento similar al anterior para el estudiante y para las personas de la tercera edad. En el caso específico para el foráneo, es un caso muy especial, porque ellos tienen lo que se llama parada mínima. El acuerdo dice, concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público a los urbanos y foráneos del estado de Tabasco. Quiere decir que era todo el estado. Todo el estado, o sea, en ningún momento estaba limitado para un cierto sector o un cierto tipo de servicio, era en general. Y ahí se tipifica parada mínima de 1 a 6 kilómetros, 8.50. Y de ahí se agrega un factor que es .5099. Que quiere decir que tendríamos que checar la distancia de origen-destino para acordar cuánto es el importe de la tarifa, en este caso. Y ahí tienen un 25% de descuento los estudiantes. ¿Sí? Sí. En el caso del taxi, ahora sí es otro caso más especial por los famosos sectores. Los sectores. La sectorización. Pasó de 25 a 30 en base al acuerdo del día 31. Regresamos a la tarifa de 25 pesos. Pero aquí el ciudadano lo que tiene que darse cuenta es de qué punto voy a qué punto tengo que llegar. ¿Por qué? Porque puede cambiar los sectores. Por ejemplo, estamos hablando que recorremos dos sectores de Tabasco 2000 a Ciudad Industrial. Sí. Por ejemplo. Hay colonias, qué fraccionamientos incluye cada sector. ¿Sí? De esta manera tenemos una idea clara. Como pueden ver, están los siete sectores de toda la ciudad. Eso lo podemos revisar. Pero en el caso que usted decía, la movilidad más cercana, que es un sector, se queda en 25 pesos. Así es, así es. En nuestro portal está un pequeño diagrama que nos indica los sectores, cómo se debe cobrar. Si va uno de un sector a otro sector, identificando las colonias y las partes que la integran. ¿Cuál es la página web? La página de la Secretaría. Secretaría de Movilidad. Así es. Y transporte. Aquí está básicamente, perdón, básicamente de un sector a otro sector las cantidades que se deben de cobrar. Esto está en nuestra página web. Y es lo que comentaba la secretaria. O sea, hay un desconocimiento en las partes foráneas, en las partes suburbanas, de qué kilómetro a qué kilómetro queda la complejidad. Y en este caso, de qué sector a qué sector. E incluso hasta el horario. Porque también había un problema de información. Si toda la información está ahí, ahora sí que a disposición de los usuarios, de la ciudadanía. Y por supuesto, ahora sí que los teléfonos y nosotros a la mejor disposición. Entonces, queda el transporte en su tarifa a lo que se tenía el 30 de diciembre del 2018. No hay un aumento. ¿Y qué pasaría, secretaria? En dado caso, hay un llamado que también hizo usted el día de ayer, que hizo el gobernador Adán Augusto López Hernández, de comprensión y de trabajo durante estos seis meses. Que un taxi me quisiera cobrar hoy 30 pesos, o que siguieran cobrando 30 pesos por un sector. Que estuvieran faltando este acuerdo, este llamado, pues a una solidaridad mutua, ¿no? Claro. En ese caso, le decimos a la población que quede claro que el precio de las tarifas es el que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Ese se seguirá cobrando. Si algún chofer o algún prestador de servicio les quiere imponer la tarifa que están publicadas en el periódico oficial, simple y sencillamente que no la paguen y que pueden reportarlos al teléfono 350-3999. No estamos buscando que hayan enfrentamientos entre el usuario y el prestador del servicio o los choferes, que son los que están llevando la unidad. Sí, lo que también es verdad que debemos de respetar este acuerdo. Porque si hubo una solidaridad en este llamado del gobernador a los transportistas, yo creo que es que todos nos debemos de ayudar. No estamos para vivir viendo a ver quién le quita algo a quién, sino cómo nos ayudamos unos a otros. El Estado está pasando situaciones difíciles. Yo creo que es el tiempo de unirnos todos, el usuario, el transportista y el Estado. Todos ponemos nuestra parte y salimos adelante. Entonces, cuando tengan una situación como de este tipo, el teléfono 350-3999, ustedes pueden llamar y una operadora les debe contestar, o si no marcan cero, y la operadora les va a remitir su llamada de atención ciudadana y se inicia la queja del usuario. Y nosotros estaremos puntualmente escuchándolos. Se llama al que llevó a cabo el acto, por ejemplo, el chofer, y se le cita para que haga su manifestación en relación con el tema. Y de ahí puede venir desde una llamada de atención hasta una multa. Entonces, eso también vamos a estar atentos porque no se tiene el interés de que se pasen por alto acuerdos que han sido sensibles también los transportistas, los permisionarios y concesionarios al llamado del gobernador para que nos apoyemos todos. Tenemos en pantalla, amigos de Internet y Televisión, el número, les repito, para los amigos de Radio, 350-3999. Ojalá no haya necesidad de usarlo y de que todos entremos en esta nueva dinámica de regulación del transporte, de mejores condiciones para usuarios y, por supuesto, que también salgan beneficiados quienes son concesionarios, permisionarios y los choferes, que son los que deben de brindar un mejor servicio a la población. Quiero agradecer, si algo quieran agregar por último, vamos a estar pendientes de estas mesas de trabajo, de la información que se genere de ellas y, por supuesto, lo que sucederá dentro del plazo de seis meses, que nos debe brindar un mejor transporte y una tarifa justa para todos. ¿Algo que desea agregar, secretaria? Invitar a la población de nuestro estado a que estén atentos, que el gobernador tiene el interés de mantener la unidad social y que, como Estado de Tabasco, salgamos adelante. Estamos a sus órdenes en la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias por habernos acompañado, secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, la doctora Egla Correo Landero y también a Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, quien es subsecretario de Transporte. Pues espero que sea una de muchas visitas a la tercera edición de Noticias TVT para que con la información oficial la podamos compartir a todo nuestro auditorio. Con mucho gusto. Muchas gracias y los espero pronto. Vamos.